Lo ha visto toda Europa. No hace falta que yo diga nada. Es evidente y no hace falta. A partir de ahí vamos a pensar en el próximo partido. Todo el mundo lo ha visto, todo el mundo opina. Yo no tengo que hacer ninguna declaración. La imagen habla por sí sola. En nuestra mentalidad no nos gusta hablar más de nadie. Nosotros nos preocupamos de nosotros mismos, de los rivales. Todos son equipos, sabemos de la rivalidad que hay y lógicamente queremos que gane nuestro equipo. Pero lógicamente desde el respeto, porque esto es un deporte y hay que respetar los valores éticos. Porque hay que saber ganar, pero también hay que saber perder. Yo vi cosas el otro día en la grada y en el vestuario que no me gustaron a nivel de ética y deporte. Lo que debe ser un deporte como el fútbol no pueden verse imágenes como las que yo vi. Yo no cené esa noche ni desayuné el día siguiente porque me fui mal a la cama. No solamente por la derrota, sino cómo se produjo y cómo estaban mis jugadores. Y luego se produjeron hechos lamentables que no debían pasar. Yo lo que vi fue por la parte de FCHB. Porque tú ganas un partido pero no debes de ir a provocar al vestuario del rival de esa manera. Entonces, bueno, a partir de ahí, desde el máximo respeto, no me gustan las cosas que no van con la ética del deporte. Se puede ganar y se puede perder. Yo siempre digo que hay que saber ganar y hay que saber perder. Y lo que yo vi el otro día no va en la línea de lo que yo considero el fútbol como deporte ético. A la presidenta no le conozco ni a estoica tampoco. Personalmente no les conozco. No tengo el gusto de conocerles personalmente. Y como he dicho, no nos gusta el circo. No es el ideario de dirección de un club que nosotros queremos para el Dinamo. ¡Gracias!